Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos veas. Soy su amigo Asgard Paniagua, instructor y representante de CRCAI aquí en Querétaro, ¿sí? CRCAI Winchun. Y bueno, les vamos a presentar el tercer vídeo de nuestro canal de YouTube, ¿sí? El primer vídeo fue, trabajamos o conocimos lo que es el Winchun, un poquito de su historia y la escuela de CRCAI Querétaro, cómo trabajamos nuestros valores y lo que pretendemos trabajar y aprender con cada clase, ¿sí? Nuestro segundo vídeo se enfocó, nos enfocamos, hicimos unos ejercicios de flexibilidad, algunos consejos también para flexibilidad, vimos dos técnicas de pateo, ¿sí? Las dos técnicas principales de pateo para la patada frontal y la patada lateral y la técnica para levantarnos en el piso, ¿sí? Recuerden que hay que levantarse rápidamente y eso fue nuestro segundo vídeo. Este tercer vídeo pues lo vamos a trabajar ahora con lo que hicimos un poquito ya en, lo expliqué en la primer clase de, por Facebook, pero bueno, aquí vamos a profundizar un poquito de manera rápida, pero un poco más extenso. Vamos a ver cómo golpear el golpe de Winchun, ¿sí? Los ocho golpes básicos del Winchun y, bueno, eso, eso nada más. Junto con, al final veremos una técnica de meditación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que sea de su agrado y, este, recuerden, si les gusta, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestra página de Facebook, ¿sí? El canal de YouTube nos encuentran como CRCI Querétaro, ¿sí? Hay dos, la que tiene mi cuenta personal y esta, pero realmente la personal ya no la voy a utilizar, ya nada más con lo que se quedó ahí. Y, bueno, CRCI Querétaro, que es un estilo de vida y, este, y en Facebook como wing.chun.querétaro o también CRCI Querétaro, ¿sí? Estos son, son, este, nuestras páginas en redes sociales y denle like, suscríbanse al canal, ya ahí vamos poquito a poquito vamos subiendo de suscriptores. Recuerda, con 100 ya le puedo poner nombre al canal. Y, bueno, entonces, cada viernes publicando un video. Vamos a comenzar con este. Espero que sea de tu agrado, ¿sale? Vamos a presentar lo que es una técnica de meditación, ¿sí? Se preguntarán por qué meditación. Bueno, recuerda que el wing chun, como todas las artes marciales chinas que realmente se digan o se respeten, debe de llevar las tres escuelas del conocimiento. ¿Cuáles son? La escuela física, que es el ejercicio, el acondicionamiento, la práctica constante de tu cuerpo. La parte mental, que es, este, bueno, perdón, la parte espiritual, que es el cómo eres, tu esencia, el ser, el tratar de ser servicial, ¿sí? El de superarte constantemente. Esa es la parte espiritual. Y la parte mental es cuando ya te conoces, ya sabes cómo eres a través de la práctica de la parte espiritual. Entonces, la mente ahora tratas de dominar tu mente, ¿sí? ¿Cómo dominas la mente? ¿Cómo, cómo, o cómo pudiera yo hacer un ejemplo de esto? Muy sencillo. ¿Cuántas veces, o sobre todo ahorita que estamos en lo de la carantina, cuántos de ustedes se han levantado a la misma hora que se levantaban siempre, ¿sí? O sea, a lo mejor te ibas a trabajar a las, o te levantabas a las seis, siete de la mañana y resulta que ahora te mandaron a tu casita, ¿a qué horas te levantas? ¿Te levantas otra vez a las seis, siete de la mañana o ya te levantas tarde? O si no estuviéramos en cuarentena y con la misma trayectoria, ¿no? ¿A qué horas te levantas los días que no trabajas, sí? ¿A las seis, siete de la mañana igual que trabajas siempre, que te levantas siempre? O dices, no, hoy es domingo, hoy me levanto hasta las diez o hasta las doce. Entonces, la mente precisamente es, es esta, esa cuestión de poder entrenar o dominar esa partecita que está dentro de nosotros, que nos dice, que nos dice, no lo hagas, o hazlo, ¿sí? Por ejemplo, que alguien te invita o te invita a algún lugar y tú no quieres ir, pero ahí están diciéndote, ándale, vamos, y te empiezan a decirle cosas que si no va a ser es un tal por cual y no sé, o te retan los famosos retos, ¿no? Los challenges. Y que si no lo haces, pues no, 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 te dicen algo, ¿no? Entonces, pero ¿qué necesidad hay de hacerlo? O sea, ¿qué beneficio te trae el hacer algo que no quieres hacer? Esa es la mente, ¿sí? La mente es la que te dice, hazlo o no lo hagas. Ajá. El ejemplo muy sencillo es ese, el de levantarse temprano. Ajá. Entonces, bueno, ¿y cómo trabajamos la mente y el espíritu? Bueno, a grandes rasgos, el espíritu pues lo puedes trabajar haciendo servicial, ¿sí? Prestando algún servicio, que tengas que hacer algo que usualmente no lo haces. A lo mejor nunca lavas los platos, pues ponte a lavar los platos alguna vez, ayuda. Esta es la parte del espíritu, ¿sí? Encuentra tus límites, ¿sí? Comentábamos lo de la flexibilidad. Ajá. En la flexibilidad porque, este, porque llego hasta cierto punto y dices, ya no puedo, ya me duele, ya está ahí y ahí le dejamos. Pero ¿qué pasa si continúas más, empiezas a trabajar más? Este, bueno, eso es un poquito de la mente. Entonces, el espíritu es la cuestión de conocerte, romper tus límites, pelear con el ego, pelear con todas las cosas que siempre que hay ahí para nuestra vida y que nos impiden avanzar. La mente, la mente ahora sí es la que nos dice si sí o sí no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, por ahí decían, dice mi maestro, es como el chango loco o como un perrito, ¿sí? Cuando tú tienes un perrito y lo sacas a pasear por primera vez, el perrito se mueve para todos lados, ¿sí? O el chango loco anda para todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no está entrenado el perrito, ¿sí? Y entonces se va a jalonear, te va a querer llevar, este, y va a hacer muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros después de sacarlo le decimos al perrito, no, no, ya sabes que no, ya, no te vuelvo a sacar porque te portaste muy mal y no lo sacas y decides dentro de un mes volverlo a sacar y dices, ahora sí te voy a sacar, a ver si ahora sí te portas bien. Y lo sacamos y vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque precisamente no lo sacamos diario. Entonces, este es, por eso se debe practicar y se debe entrenar diario y con la práctica constante, entonces lo vas a entrenar y va a llegar un punto en que ese perrito va a ir a tu lado y, es más, ni siquiera va a necesitar ya de su cadena, ¿sí? O de su correa. Ajá. Porque ya sabe y está junto a ti y no se adelanta, no se retrasa a menos que tú se lo indiques. Ese es el ejemplo perfecto de cómo funciona la mente, ¿sí? Entonces, para eso pues tenemos las diferentes técnicas. Una técnica y la técnica más importante es la técnica de la meditación. Entonces, la técnica que yo les voy a mostrar es, les voy a explicar cómo se hace, es lo que se llama meditación Zen o Chan, ¿sí? Es una meditación, hay diferentes tipos de meditaciones. Meditaciones para relajarte, para activarte, para muchísimas cosas, ¿sí? En el caso de este específico video, voy a hacer la que para mí es la meditación más importante, ¿sí? Es la meditación Zen o Chan, que es para, vamos a ponerle una pequeña etiqueta que sería vaciar la mente, ¿sí? Vas a tratar de dejar la mente en blanco, entre comillas, ¿sí? Porque no se trata de dejar la mente en blanco, pero vas a empezar a vaciar lo que tienes aquí adentro para que le dé espacio para que lleguen más cosas, ¿sí? Entonces, tienes muchos beneficios. Un beneficio inmediato que yo puedo decir es, ¿a cuántos de ustedes, ahora sí ya no me incluyo, les cuesta trabajo dormir? A mucha gente le cuesta trabajo, va a acostarse ya a la hora de dormir y se la pasa dando vueltas en la cama, vueltas para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar en lo que hicimos o lo que no hicimos o lo que nos falta por hacer y pretendemos hacer el otro día. Pensamos en todo menos en dormir. Y te acuestas y empiezas a pensar, híjole, me faltó hacer esto, tengo que ir a ver a tal persona, etcétera, etcétera, ¿sí? O dentro de tu propia mente empiezas a repasar tu día y dices, híjole, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y entonces no dormimos. La meditación, a mí por lo menos lo primero que me ayudó a hacer es a dejarme dormir tranquilamente. Porque aprendí que cuando, que las cosas se hacen en su momento y hay un momento para cada cosa. Entonces, si yo voy a dormir, voy a dormir, no voy a hacer otra cosa. No voy a pensar ni en lo que, si algo no lo hice, pues ya no lo hice. Si algo me faltó y lo tengo que hacer mañana, pues lo voy a hacer mañana, pero no me voy a poner a pensar si lo voy a hacer o no. Porque las cosas se hacen y punto. No hay por qué darle vueltas. Si tienes que hacer algo, hazlo. Si no, pues no lo hagas. Así de fácil. Sí. Entonces, la meditación te va a empezar a ayudar a hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a meditar? Bueno, y bueno, más adelante, pues bueno, van a, pueden suceder muchas cosas. Ya si lo haces seguido, pues ahí nos platicarás qué efectos tiene en ti. Bueno, entonces, técnica de meditación. Primero, ahorita la hago. Primero vas a sentarte, puede ser en una superficie que esté plana, eso sí. No lo vais a hacer en tu cama ni en un sillón. En el piso, ¿sí? Y vas a poner un colchoncito o algo que levante un poco tu cadera. Al menos unos 10, 15 centímetros. ¿Para qué? Porque de esa manera vas a poder permanecer con tu columna vertebral recta de una manera más sencilla, más cómoda. Ok. Vas a sentarte con tus piernas cruzadas. Hay quien lo hace, si tienes la flexibilidad, lo puedes hacer en posición de loto o de medio loto. Si no, no importa. Lo importante para mí, o bueno, lo importante de esto es el trabajo de tu mente. Entonces, bueno, no necesitas ni siquiera poner las manos en una posición específica. Yo voy a ponerlas en una que tiene su significado, pero no es necesario. ¿Sí? Si por X o Y razón tienes problemas articulares, tampoco hay necesidad de sentarse en esta postura con piernas cruzadas. Lo puedes hacer en una silla, en un banquito. Nada más eso sí es importante. Tus piernas deben de tocar el piso. Tus pies deben de tocar el piso. Entonces, si te vas a sentar en una silla, nada más que tus pies lleguen al piso y estén perfectamente plantados en el piso. ¿Sí? Es importante porque vas a hacer, ahora sí que vas a hacer tierra. Vas a hacer contacto con nuestra tierra, ¿sí? Con el universo a través de la tierra. Entonces, tus pies bien plantados en el piso. Bueno, ok. Estamos sentados. Vas a poner tu espalda recta. Tus manos van a estar descansando en tus muslos. En tus muslos van a descansar las manos. Y tu vista, tu cara va a estar hacia el frente. Vista al frente. Y bueno, esa es más o menos la postura. Ok. Tus manos. ¿Cómo van las manos? Las manos vas a poner la derecha sobre la izquierda. Perdón, izquierda sobre derecha. Y en esta posición una sobre la otra. Ahorita lo muestro, ¿sí? Esto significa, o es un mudra, que son posiciones que si tú conoces te ayudan a canalizar la energía de cierta manera. Entonces, vas a poner tu mano haciendo contacto con los dedos. Y esto significa, o es el mudra del vacío. Esto significa que vas a poner, o vas a dejar tu mente, vas a vaciar tu mente. Eso significa. Pero reitero, no es necesario que hagas todo esto con tus manos. Puedes poner tus manos perfectamente descansando en tus pies. Y lo importante de esto es la intención. Y ahorita explico esa parte. Entonces, te colocas, espalda recta, tus manos abajo. Espalda recta tampoco es estar, no, relajado, ¿sí? Tus hombros relajados. Viesta al frente, perdón, cara al frente. La lengua la vas a pegar al paladar, ¿sí? La lengua pegada al paladar para que cierres los dos canales que por ahí están pasando y pueda haber una correcta circulación de energía. Tus ojos, bueno, vas a entrecerrar los ojos, ¿sí? Puedes cerrarlos completamente, aunque de preferencia no es completamente cerrado, sino entrecerrado. Y tus ojos vas a tratar de que tu vista por dentro de los párpados apunte a la punta de tu nariz o al entrecejo. ¿Cuál es el motivo? Cuando estés meditando, de pronto tus ojos van a querer moverse para todos lados porque la mente va a querer buscar algo y te va a hacer querer que pierdas la concentración. Entonces, tienes un punto fijo y entonces de ahí ya no se mueven tus ojos. Así. Esa es la postura básica. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a... Todo es respiración. Respiración, respirar y respirar. Y no es respiración onda. No es que hagamos... No, 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 no. Es una respiración pausada y sencilla. Si conoces, si has tenido oportunidad de ver a un bebé cómo respira, es muy similar. Respiran por la nariz, mantienen un breve instante de tiempo el aire y exhalan, pero no es forzado. Nada, es como una respiración normal o como deberíamos respirar porque nadie respira normal. ¿Sí? Entonces, hacemos así. Es una respiración sencilla. Por la nariz, todo entra por la nariz, sale por la nariz. Ese es lo que vas a hacer y lo único que va a hacer tu meditación es concentrarte para cuando estamos comenzando, como somos principiantes. Vas a tratar de imaginarte alrededor de un minuto. Empieza con cinco minutos y después le vas subiendo. Pero alrededor de un periodo más o menos de un minuto, concéntrate solamente en la respiración de cuando entra el aire. Lo demás, como sale, no te importa. Nada más concéntrate en cómo entra el aire. Cómo entra el aire, cómo se mueve por la nariz y bajas los pulmones y sale. El siguiente minuto, ahora al revés, toma aire y concéntrate en cómo sale. Cómo deja tu cuerpo. Y por último, del tercer minuto en adelante, ahora sí, tanto en cómo entra y cómo sale. Ese es lo que vas a hacer y nada más. Única y exclusivamente concéntrate en la respiración. En nada más. Y es esta meditación. Así de fácil. Te vas a aventar cinco minutos y conforme te sientas más cómodo, le vas subiendo a ocho, diez, doce. Nosotros acostumbramos a hacer, o como medida estándar, por decir entre comillas, son alrededor de veinte minutos. Pero bueno, podemos comenzar con tres, cinco minutos. Tomas aire, exhalas y así. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mente? Bueno, van a pasar muchas cosas. Perdón, me faltó una cosa importante. Antes de comenzar, sí vas a hacer tres respiraciones profundas para decirle a tu cuerpo que vas a comenzar. Y ahora sí, ya que estás en tu postura, vas a tratar de hacer un escaneo, a ver rápidamente tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza, buscando puntos tensos. Generalmente pueden ser los muslos, pueden ser la espalda, si está muy recta, si no estamos acostumbrados, los hombros. Y en cuanto sientas algo así muy tenso, relájalo. Ya que estás completamente relajado, ahora sí ya comienzas con tu proceso de primero cómo respiro, cómo inhalo, luego cómo exhalo y luego inhalar y exhalar. ¿Dónde va a trabajar la mente o cómo vas a empezar a internarla? Ok, primer cosa que va a pasar, te vas a empezar a sentir incómodo, te vas a empezar a arquear en la espalda, te va a empezar a doler la espalda, puedes empezar a sentir tensión en los muslos, en las piernas, inclusive pudiera ser que hasta se te pueda llegar a dormir un pie. No importa, no le hagas caso. Si de pronto estás aquí y empiezas a irte para abajo, sin pensar ni nada, simplemente moviendo para abajo, regreso. Y que me empiece a ir otra vez, regreso. No le pongas atención, nada más regresas a tu postura. Si sientes que de pronto estás muy tenso, relájate. Rápido, sí, no lo pienses, nada más hazlo. Segunda cosa que puede pasar, el entorno. Hay un coche como los que van pasando ahorita, o a lo mejor escuchas una patrulla, una sirena, o escuchas un perro y empieza tu mente, hay una sirena acaba de pasar, ¿qué será? ¿Un bombero o la policía? Ay, si es un bombero, ¿será un incendio o irán a bajar un gato de un árbol? ¿El gato será bonito o será este, o estará feo? Y si estará feo, yo creo que si lo baño se debe ver bien. Y así empiezan los árboles y por eso no dormimos. Porque así empieza uno. Entonces, pasó la ambulancia, oyes la sirena de la ambulancia, sí, está bien, adiós. No, la sigas. Escuchaste el perro, bien, ahí está el perro. Entonces, debes de dejar que todo se vaya. Ojo, debes estar en conciencia porque de pronto a lo mejor hueles a quemado o sientes demasiado calor por ahí y, ah, se está quemando mi casa. No importa, estoy meditando. No, no, no. Tienes que estar en conciencia de lo que sucede. Entonces, es bueno que lo hagas antes de dormir. Y sobre todo, y bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué más? Así, y trabajas con tu mente. Si de pronto se te duerme el pie, no le hagas caso. Déjalo. Antes de comenzar a meditar, puedes poner tu reloj unos cinco minutos y cuando suene, terminas tu meditación y ya. ¿Cómo terminas? Simplemente recobras conciencia, relajas. Yo costumbo hacer una pequeña reverencia a quien tú quieras. Sí, lo que tú creas, no importa. Esto no es cuestión de religión. Das gracias, terminas y te vas a dormir. Así. Así vas a empezar a internar tu mente para todo lo que venga. De esta manera lo vas a hacer. ¿Ok? Entonces, este, voy a hacer, nada más voy a hacer la postura ahorita y el día sábado, el próximo sábado, al término de la clase, hacemos una meditación todos juntos. Me faltaba la cosa, lo que me decía lo más importante, la intención. Ajá. La intención es lo que cuenta, dice el dicho. ¿Ok? Aquí es muy importante. Cuando hagas tu meditación, tú le vas a dar una intención. Es decir, un porqué de tu meditación. Puede ser lo que tú quieras. ¿Sí? Puede ser si quieres la cosa más banal del mundo. Puedes meditar porque quieres dinero, si quieres. Es válido. Puedes meditar porque quieres encontrar pareja. Se vale. Puedes meditar por la paz del mundo. Puedes meditar porque la gente se cure o porque se acabe la epidemia del coronavirus. Puedes meditar porque a lo mejor alguien falleció y quieres que su alma o su espíritu trascienda o descanse en paz. Puedes meditar por una persona que a lo mejor un familiar o algún conocido está enfermo y se recupere. Por lo que tú quieras, sea bueno o malo. Lo importante es esa intención. En cuanto tú dices, yo quiero, voy a hacer esto por esto, ahí es donde entonces ya adquiere el verdadero poder de la meditación. Y no vas a pensar en eso. Dices, yo voy a meditar porque quiero que se acabe la cuarentena. Y listo. No vuelves a pensar en eso. Esa fue tu intención y ya la especificaste, ya la mandaste al universo, a Dios, a quien tú quieras. Pero ya la dijiste, ya la especificaste, ya la decretaste y le vas a dar fuerza con tu meditación. No hay necesidad de repetirlo porque si tú en tu mente estás repitiendo, quiero que se acabe el coronavirus, quiero que se acabe, quiero que se acabe. Estás haciendo todo menos tu meditación. Tu mente está trabajando y no queremos que trabaje la mente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Así. Entonces, les muestro cómo es la postura y el sábado, el próximo sábado, este, el próximo sábado, pues, hacemos la meditación en la clase. Después de ver los golpes, de explicarles cómo funcionan, hacemos una meditación. Ojalá y me puedan acompañar y todos podamos hacerla. Sería una meditación de alrededor cinco minutos. Así que le podemos hacer mal. Y, y este, y bueno, con la intención que nosotros le queramos dar. Este, y podemos, en, en, todos juntos, a través del espacio de internet, pues, darle mucha mayor fuerza a nuestra intención, a nuestro propósito. Ok. Pues, muchas gracias. Esto es todo. Ya, ya quedó muy largo. No importa. Lo partimos en dos otra vez. Y, ah, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado con técnicas de golpeo, los ocho golpes del Wing Chun. Y, obviamente, la técnica de meditación. Que tengan muy buen día. Cuídense. Hagan caso a las alertas, este, sanitarias para evitar enfermedades. Y, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Ming. 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 Ming.